En esta penúltima lección, queridos amigos, vamos a intentar una expulsión, no más, por los territorios de la religión. La religión, entiéndase bien, universal, la religión. No ninguna religión, sino la religión. Y como siempre, nos habremos de entretener casi todo el tiempo de la expulsión, explicando los términos que queremos usar para, de alguna manera, entrar en el territorio de la religión que es tan viejo como el hombre. Todos sabemos que el terreno de la religión, más que ningún otro terreno, aún más que el político, está sembrado de minas. Y esto quiere decir que no nos podemos aventurar por este territorio sin peligro de que nos estalle el territorio, o que estallemos nosotros. Yo lo que quisiera pedir a todos es que no añadan minas al territorio. Puesto que todos, de alguna forma, somos creyentes y al serlo, tenemos sensibilidades a flor de piel. Y cuando se nos toca la religión desde un ángulo inédito, o desde perspectivas insospechadas, sentimos que nos pisan territorios muy queridos, aun cuando nos llamemos ateos. Y solemos ponernos inmediatamente de uñas contra las teorías o las personas que hablan de religión. Intentemos, pues, desmilitarizar el territorio y hacer lo posible para poder hacer la expulsión sin peligro. Debo advertir, y esto ya va con ironía, que los más sensibles a la palabra religión son los que no creen o los que creen mal. Por tanto, los que peor pueden entender una lección sobre religión son los que tienen problemas de religión, aunque no lo sepan. Los que, de alguna forma, lo tienen resuelto, no son tan sensibles. Espero, pues, que desde cualquier ángulo sea posible la expulsión de esta mañana de primavera tan hermosa. Vamos a partir de un supuesto que iniciamos en la última lección y que, al discutirlo, nos abrirá por lo menos un camino para que nos podamos entender. Recordemos que tratamos de estudiar, no la religión en sí, ahora no nos interesa, lo haremos, pero no nos interesa como meta el estudio que vamos a hacer en casi toda esta primera hora. Nos interesa la religión como luz proyectada sobre el hombre. El tema es el hombre desde la religión. Pero ya verán ustedes como el hombre desde la religión no se enfoca igualmente que desde la política o desde la historia o desde la existencia. Se enfoca desde sí mismo. Y ya empezamos con la primera dificultad. El objeto y el sujeto de toda religión es el hombre, de alguna manera. Que nadie se sorprenda ya por la primera mina. El sujeto y el objeto de toda religión es el hombre. Para los cristianos, más que para nadie, el sujeto y el objeto es Cristo, que es hombre y Dios. Lo cual quiere decir que en la verdadera religión, la verdadera quiere decir en la religión de autenticidad, el sujeto y el objeto se confinan. Empecemos pues. Entonces, la religión desde siempre tiende a trazar una línea entre lo que se llama natural, que es la natura, la naturaleza en la cual nos movemos los hombres, y lo sobrenatural, que no es nada, evidentemente, cuidado con las palabras artificiales, lo sobrenatural es lo que está por encima de lo natural. Es una palabra montada sobre lo natural, aunque de principio lo sobrenatural es más que lo natural, es posterior a lo natural. No hay sobrenatural si no hay natural, evidentemente. Como no hay ático si no hay primer piso. La palabra es artificial. No partamos ya de la base de que esto es más y esto es menos. No tratamos de hablar de esto. En todo caso, esto es menos que esto, porque sobrenatural está calcado sobrenatural. Y natural es la base que conocemos y en la cual nos movemos. A partir de ella proyectamos realidades hacia otra esfera que llamamos sobrenatural. Si el mundo de lo natural está de alguna forma dominado o controlado por el hombre, el mundo de lo sobrenatural está controlado por lo que se llama Dios. Pongamos pues, por encima del hombre, Dios. Por otra parte, este hombre que se mueve en lo natural tiene dos grandes dimensiones que se llaman espacio y tiempo. Y estas realidades de tiempo y espacio se pasan también de alguna manera a Dios que tiene espacio y tiempo. Que Dios tiene espacio y tiempo, otra vez proyección de abajo para arriba, es claro cuando decimos que Dios habita en el Olimpo o en la montaña tal o en el cielo. Tiene un lugar Dios, según la religión. Y un tiempo también, aun cuando el tiempo se llame eternidad, tiene un tiempo de actuación. ¿Cómo se ve en realidad el hombre que domina este territorio se ve envuelto y rodeado por realidades que llaman naturales? Y en la naturaleza está toda la naturaleza que el hombre de alguna forma manipula. Y unas realidades especulativas que se llaman espacio y tiempo. Lo primero que hace el hombre en la primera etapa de su religiosidad es proyectar este mundo hacia arriba. Y desde este mundo el hombre crea el de arriba. Contra lo natural hay algo que está más allá de lo natural, que es sobre o préter o ultra natural. Contra el hombre algo que está más allá, que es algo superior al hombre, pero con las cualidades del hombre de alguna manera que se llama Dios. Y contra el espacio limitado hay un espacio ilimitado que se llama el cielo. Y contra el tiempo hay un tiempo ilimitado que se llama eternidad o se llamará tiempo sin más. Los griegos tenían la diferencia entre el cronos, que es este tiempo, y el kairos, que es el tiempo de Dios. Pero no lo vamos a tocar en este momento. Notemos, pues, que el hombre vive en un mundo y que por proyección de este mundo ha creado un ultramundo o un sobremundo, que llamamos lo sobrenatural. Es la primera etapa. El hombre crea a Dios. Esto ya está estudiado del otro, ¿verdad? Una etapa larguísima a todo el paleolítico y gran parte del neolítico en muchas extensiones de nuestra tierra. El hombre crea los dioses. Como ustedes ven, es una proyección. Lo que el hombre maneja, se figura el que Dios a una altura superior, arriba, lo maneja también, se mueve en su espacio, en su tiempo, y le llama al mundo de Dios el sobrenatural. No tendría que decir, pero lo tengo que decir, que esto no murió con el paleolítico. Todavía mucha gente cree que Dios tiene lugares determinados, como son los templos, por ejemplo, o como son las montañas. Y que tiene tiempos determinados Dios, por ejemplo, el juicio final. Es un tiempo de Dios. Ahora es nuestro tiempo. Luego tendrá. Yo no tenía que decirlo, pero sí quiero llamar la atención para ver cómo, para que se vea cómo ha sobrevivido, a través de la noche de los siglos, de milenios, ha sobrevivido esta concepción en la cual el hombre crea lo sobrenatural. Y lo crea por proyección de lo natural. En este mundo, primitivo, pero sobreviviente todavía, se podría preguntar, ¿hay maneras para este hombre, ya un poco más civilizado, como vamos a ver ahora en los recuentos, ¿hay maneras para este hombre, según él, según el hombre paleolítico, y según el paleolítico que llevamos dentro todos todavía, hay formas de agujerear esta lona o esta frontera entre lo sobrenatural y lo natural, de forma que el hombre de vez en cuando pueda asomarse por aquí y ver un poco qué es lo que pasa por allá arriba? Ahora, si tenemos la tienda de lo natural en la cual estamos cobijados nosotros, y allá arriba, más allá de la tienda del azul del cielo, está Dios en su cielo, se pregunta el hombre, y es nosotros que navegamos o nos movemos por lo natural, podemos de vez en cuando asomarnos a aquella realidad, de que exista esta realidad no hay duda ninguna, el hombre primitivo nunca dudó, es más, dudó mucho menos que nosotros, porque para él era mucho más evidente que por aquí arriba sucedían cosas inexplicables, lo luminoso o lo misterioso proviene desde aquí. Por esto la pregunta que estoy haciendo se puede hacer al revés, desde allá arriba se asoman a veces para acá, había ovnis hace dos millones de años, desde arriba se puede asomar Dios, para el hombre primitivo esto era evidente, evidente de forma que no había duda ninguna, lo luminoso, lo misterioso, lo tremendo, a veces se asoma, cada vez que se asoma una cosa imposible de controlar, una tormenta, un rayo, una epidemia, una inundación, todo lo que el hombre no controla viene desde arriba. Es claro, por tanto, que los dioses se asoman constantemente a nuestro mundo y se asoman para bien o para mal, en muchas ocasiones, como hemos de ver todavía, para mal. La primera pregunta era al revés de esta, ¿y el hombre se puede asomar al campo, al territorio, al espacio y al tiempo de Dios? La respuesta es que sí, primero, por los sueños, todo el mundo sabe que por los sueños, por la hipnosis, por la adivinación, el libro de Saúl es evidente en esto, el hombre puede asomarse a la divina, pero todas las religiones antiguas sospechan que esto está mal hecho, esto puede ser pecado, y además es castigado. Dios no quiere que el hombre curioso se asome a su mundo. Repito que esto es el hombre quien lo dice. No quisiera que nos extraviáramos, estamos haciendo religión desde el hombre, el hombre crea a sus dioses en este momento, y el hombre es el que sabe lo que sabe, y el que se dice a sí mismo las cosas. Y se dice, ¿yo puedo asomarme hasta Dios? Pues sí, hay caminos, pero unos caminos tortuosos y nebulosos. Vamos a recordar lo del libro de los reyes para aquellos que lo hayan olvidado. Saúl, Saúl no es tan viejo desde el siglo IX antes de Cristo. Saúl ha prohibido en todo su territorio que haya adivinos, y ha mandado a matarlos. Bueno, pero él lo había mandado porque le convenía. Sin embargo, antes de entrar en guerra, quería saber si la guerra, si la batalla sería propicia a su ejército o al de los contrarios. Y su gran profeta, el que lo había ungido rey, que era Samuel, había muerto. Entonces, Saúl no se atrevió a dar batalla sin haber consultado a Saúl. Y que había muerto. Preguntó a sus soldados, bueno, ¿queda alguna pitoniza, alguna adivina por aquí cerca? Y le dijeron, sí, una queda, la de Endor. Saúl se disfraza de paisano, que era el rey. Y se va para la pitoniza de Endor y se presenta. Y le dice, quiero que me evoques a un muerto. Y la pitoniza dice, no lo voy a hacer. Tú sabes que Saúl ha prohibido los adivinos y que se entera que era el propio. Y si se entera de que yo evoco sombras de muertos, me mata. Y Saúl le dice, te aseguro que no te pasará nada. La mujer le creyó. Y entró en trance. ¿A quién quieres que te evoque? Dice Saúl, evócame a Samuel. Y la mujer, cuando se ve en Salmo, apareció Samuel. Primera cosa. Esa es la escritura de los judíos. Y fíjense, si quiere la escritura creer que esto es verdad. Apenas aparece Samuel, La mujer se vuelve y le dice a Saúl, tú eres Saúl. O sea que veía claro a la mujer. Apenas apareció el muerto, encima le dijo el muerto quienes eran los vivos. Y Saúl dice, sí, pero no tengas miedo. ¿A quién ves? Vea un hombre que viene de la región de los muertos. En aquel momento, Samuel se encara con Saúl y dice, ¿por qué has turbado mi reposo? Porque se puede uno asomar a la región de los muertos, que es la misma que la de Dios. Se puede uno asomar a esta región. ¿Por qué has turbado mi reposo? Y Saúl dice que estaba indeciso sobre, pues mira, como has turbado mi reposo, mañana darás batalla. Y a la noche, dormirás conmigo. Y así fue. Y el boé le mataron a Saúl. Y la noche siguiente durmió con los muertos. Bueno, es un caso típico de relato de asomo a la otra parte. Se puede uno asomar. Y debe ser verdad que se asoma porque en la otra parte ve la verdad. Pero Dios no lo quiere. Le costó la vida. Asoma. Y está llena de estructuras, como sabéis, de expresiones de estas. Nadie puede ver a Dios sin morir. No se lo puede ver. El que se asoma por allí, se muere. De todas formas, sí hay una posibilidad, la que decimos del sueño, de la evocación, de la magia. Otra realidad, esta es la constante, es la de la muerte. Por la muerte, sí, uno se asoma a la otra parte. ¿Entiendes? Esto lo sabe todo el mundo. Y además, se asoma por el trance de alegría. No solamente por un trance de magia o de adivinación, sino por la fiesta o la borrachía. Las fiestas, de las cuales diremos unas pocas palabras, son una de las manifestaciones más antiguas de la religión. La danza, por ejemplo, el canto, el bionicismo, el entrar en trance de alegría, de borrachera espiritual. Acuérdense de Pentecostés, que es un caso típico. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ¿qué dice la gente? Entonces, están borrachos. La borrachera, la alegría, la fiesta, el salir de sí, es una forma, justamente la palabra salir de sí, es salir de sí y entrar en los territorios de Dios. Ya termino esta parte diciendo, para mucha gente solamente es religión este agujero. Uno está en religión cuando piensa en Dios, cuando danza ante Dios, como David, por ejemplo, cuando canta a Dios, cuando está en una misa, por ejemplo, en una fiesta especial como el día de Pascua o el domingo. Esto es el agujerito. Para muchos la religión es el salto, el asomo, el asomarse de aquí a allí. Cosa que sucede una vez en la vida, una vez en la semana, una vez al mes, cuando sea. Evidentemente, intentaremos corregir esta forma de religión, ¿verdad? Estaríamos arreglados. Entonces, resulta que la religión, todo esto es natural y sin sentido, y solamente tiene sentido el acto religioso de emborracharse de Dios de vez en cuando, de entrar en trance, de soñar o de morirse. Esa es la religión. Corrijamos esa postura que es totalmente falsa. Aun cuando, las religiones de la tierra, y sobre todo las primeras, que son las que fabrican a Dios, repito, es la primera etapa, creen que realmente hay situaciones de religión. No que la religión englobe de alguna forma el vivir de la vida. Una segunda etapa, nos dice que las cosas son al revés, también lo vimos el otro día. La segunda etapa de las religiones es aquella que dice que Dios crea el hombre. Y así empieza el Génesis, por ejemplo, la religión judaica o la primera de las que se llaman reveladas modernas. Es Dios que desde siempre está allí en su espacio y en su tiempo y que bajó, de alguna manera, y con el parro de la tierra, con la evolución, creó el hombre. El hombre con lo natural, creó los animales, la luz, las estrellas, etcétera. Lo natural, el mundo que envuelve al hombre, el hombre con su espacio y su tiempo. Es una postura invertida, por tanto. Lo primero es lo de arriba y lo de abajo es lo segundo. No es el hombre quien crea a Dios y que, desde este punto de vista, se fabrica su religión, el agujero de asomarse a Dios, que es accidental en la vida, que se asoma el hombre solamente de vez en cuando, sino que, en este segundo tiempo, es Dios quien crea al hombre y está creando estas realidades inferiores. Esta inversión, este punto de vista de que es Dios el que crea y que el hombre es el creado, que Dios es primero y el hombre es segundo, que lo sobrenatural es lo primero y lo natural lo segundo, que Dios es primero y el hombre es segundo, que el tiempo y espacio de Dios son los creadores, espacios y tiempos del hombre, esta inversión de una situación religiosa antiquísima y muy larga, llevó a conclusiones muy serias. Primeras, conclusiones. En realidad, si este es el mundo que crea y este es el mundo creado, la realidad, lo real, está aquí. Esto es lo real. Esto no es más que la proyección de lo real. O sea, aquí, el mundo de lo natural es una pared, un muro, en el cual muro se proyectan sombras. Es el hombre con todo lo que le rodea, sombras de la realidad. Esto lo tienen ustedes en el mito de Platón, en el mito de él, al final de la República. Lo real es el mundo de arriba. El mundo de abajo no es real, es de sombras, no es nosotros. O sea que la realidad, el hombre verdadero, como Dios mismo, está arriba, en la otra parte de la lona. Desde aquella lona, como con una máquina de cine, Platón veía el sol en vez del cine, nosotros entendemos bien lo de la máquina, se proyectan las figuras. Y las figuras que vemos en la pared, en el muro, en la pantalla, son figuras de sombras, no tienen entidad real. Bueno, pues este mundo, este mundo, todo esto, no es más que una proyección de sombras sobre la pared, sombras que tienen su realidad más allá de la lona. Por tanto, lo real es esto. Esto es irreal. Pero sucede que el hombre, acuérdense de los encadenados de la caverna de Platón, el hombre que nunca ha visto más que la pantalla con el cine que se proyecta, rápidamente concluye que la vida está en el cine, en la pantalla. Además, es que no hay nada más. De una estrella, la estrella dice, esto es la estrella, ve su vida y dice, esto es su vida. Ve otro hombre, esto es su nombre. Un hombre que no hubiese visto en su vida más que cine, creería que la verdad es la que hay en la pantalla. En realidad, la verdad no está en la pantalla, no es real. Y así sucede, que el mundo religioso, que nos dice que Dios es el que crea y el hombre es lo creado, pasa rápidamente a una conclusión. El mundo de lo real es el mundo de lo que no se ve, que está más allá de la lona, y el mundo irreal es el mundo de lo que se ve. Lo que se ve y se toca no es real. Es sombra y proyección de lo que no se ve ni se toca, que es lo real. Esto lo tienen ustedes escuchados de hoy en San Pablo. San Pablo dice, hay dos clases de realidades, unas que se ven y se tocan, y otras que no se ven y se tocan. Pero Rullo lo sabía igual. Pero San Pablo añade enseguida lo que nos interesa, con una diferencia. Las cosas que se ven y se tocan, pasan y se deshojan. No tienen apenas realidad. Las que no se ven ni se tocan, son definitivas y eternas. Aquí está lo eterno. San Pablo está en la corriente platónica, platónica y persa. De forma pues que lo real es lo que no se ve. Porque lo que se ve y se toca apenas es real. Pasa, se deshace, se desmorona, porque no tiene entidad. Con lo cual vamos a hacernos otra vez unas preguntas que interesan. De manera que intentemos admitir que lo real está aquí y lo irreal está aquí. Donde sucede que todo lo que nos rodea, todo lo que convive con nosotros, todo lo que es el hombre y su entorno, no es una realidad para esta forma de religión. Entonces, ¿qué tiene de realidad? La realidad de este hombre con lo que le envuelve es sencillamente que este hombre está de camino para arriba. Así como vino de arriba para abajo, ahora va de abajo para arriba. Esta es la realidad del hombre. El hombre no tiene más realidad que la de acercarse al mundo de lo real. Corramos un poco y preguntémonos. Si para el hombre de la primera etapa, para el hombre que crea a sus dioses, digamos para la idolatría, para el hombre que crea a los dioses, la religión es circunstancial. De forma que el hombre, casi casi pisándole la voluntad a Dios, se llega a asomar de vez en cuando por la lona y mira el misterio de Dios. O sea, si la religión es accidental, en el caso contrario de que Dios crea al hombre y a su entorno, que es religión. Y ahora ya podemos entrar en lo que es propiamente la lección de hoy. ¿Qué es la religión? Creo que es claro, después que dijimos lo que fue durante tanto tiempo y lo que creemos hoy que no es, aunque es una forma de religión, evidentemente. Si ahora es Dios que crea el mundo sublunar o el mundo natural, y este mundo sublunar es un mundo de sombras, donde la realidad no es real, sino en cuanto es proyección de la realidad que está más allá del mundo de las sombras, nos preguntamos, ¿qué es religión? Pongamos unos ejemplos. Estrella, por ejemplo, para empezar con una cosa, bueno, las estrellas están arriba, pero no están aquí, ¿eh? Cada cual que depure su religión. Las estrellas no son los rebaños de Dios, aunque es muy poético decirlo. Las estrellas son igual que una montaña o un pino, bien igual, tampoco más, evidentemente son materiales, o sí, por lo menos, minimateriales. Pero quiero decir que no, no están más allá de la lona, ¿eh? No están, están aquí. El mundo creado, todo está debajo de la lona. Las estrellas también. Y el éter también. Y el espacio intersideral también. Y si hay más allá de la última galaxia, otras cosas, también. O sea que la lona está bastante arriba, bastante arriba. Y cuidado con arriba y abajo, porque son espacios, ¿eh? Y ya veremos ahora que lo de espacio y tiempo, en esta forma de religión, tiene sus contenidos especiales. Pongamos una estrella para poner una cosa que está un poco lejos de nosotros. Pongamos la amapola, que está más cerca de nosotros. Pongamos, pongamos el hombre. Y pongamos, junto al hombre, pues el saber, una de las cualidades. Preguntémonos. En este contexto, en que todo lo que está debajo de la lona es proyección de lo que está arriba de la lona, ¿qué es lo que hace que una estrella sea una estrella? Pues que sea proyección de la estrella verdadera que está más allá. Una estrella es tanto más estrella, cuanto más cerca, cerca quiere decir, definitivamente, en definición. Una estrella es tanto más estrella, cuanto más cerca está de la estrella primordial. El hombre se ve más claro. Un hombre, ¿qué es un hombre? Pues el hombre es tanto más hombre, cuanto más cerca está del hombre ideal, que está más allá de la lona. Y así, la amapola, ¿qué es una amapola? ¿Cómo es más bella la amapola? ¿Qué significa la amapola? ¿Qué contenido tiene la amapola? Pues la amapola es tanto más amapola, cuanto más cerca está de la amapola elemental, ideal. Ya he dicho la palabra, no quería decir, es de Platón, ideal. La realidad es la idea. Y la idea se proyecta en realidades concretas que todas juntas no llegan a agotar la idea. Así que vamos bien. Si yo tengo una idea poética y me pongo a poner versos, después que haya puesto dos mil versos, todavía diré, no acabo de decir lo que quería decir. Mi idea es más grande que los dos mil versos en los que he querido meter la idea. Pues bien, la creación es igual. La creación son versos soltados por trillones, pero todos juntos no agotan la idea que está allá arriba, creadora. Es que decimos que desde arriba viene todo. Entonces, esto significa que la amapola es tanto más amapola, cuanto más cerca está de la amapola de arriba, para entendernos. Amapola, ideal. El hombre es tanto más hombre, cuanto más cerca está del hombre, ideal. La estrella es tanto más estrella, cuanto más cerca está de la estrella ideal. Esto significa que cuando yo cojo una estrella, si entiendo bien la cosa, la puedo partir, supongamos que es como un melón, la estrella, la parto y la abro. Y yo digo, bueno, pues, lo que hace que una estrella sea estrella es la estrella. Si digo esto, estoy, soy anterior a la religión que estoy describiendo. El ser de la estrella no lo tiene la estrella dentro de sí, está más allá. Esto dice la segunda forma de la vida. Luego, el ser de la estrella no es la estrella, o mejor dicho, apuremos, el ser de la estrella no es la estrella que está, sino la estrella que no está. El ser del hombre, si lo abro, no está dentro de él. El ser del hombre no es el ser que el hombre tiene, sino el ser que el hombre tiene reflejado del ser del hombre que está más allá es el ser que el hombre no tiene. ¿Se empieza a entender? Lo que... Bueno, ahora va. Aquel texto de San Juan tan profundo, la verdad os hará libres, significa que las cosas son libres y las personas también cuando poseen la verdad. Una estrella es libre cuando es estrella de verdad. Pero es que una estrella es estrella de verdad solamente cuando lo es según la de arriba. Un hombre es libre cuando lo es de verdad. Pero es que resulta que el hombre no lo es de verdad, sino cuando está muy cerca, identificado con el de arriba, con el hombre de arriba. La verdad os hará libres. La amapola será libre cuanto más amapola sea, porque si es una amapola encadenada de clavel, no hay libertad, evidentemente. Cuanto más ella sea, más libre será. Entonces, cuanta más verdad es que aquella es amapola, tanto más amapola es, tanto más libre es, pero es que es tanto más libre y tanta más verdad la amapola, cuanto más se acerca la amapola ideal, de la cual procede o de la cual es proyección. Ahora volvamos a la pregunta, entonces, ¿qué es religión en este contexto? La religión es sencillamente la verdad de las cosas. Una cosa que no es la que es, no es religiosa, no entra en el contexto religioso. Y cualquier cosa que es la que es, entra en el contexto religioso porque al ser la que se sitúa en el terreno de Dios. He corrido demasiado ya. Si no, lo habremos de hacer en el diálogo. No es, noten que no es una forma de hacer apología de religión, absolutamente. Si de algo no se pueden hacer apologías es de la religión. De las religiones falsas se pueden hacer apologías. Religiones falsas son aquellas que admiten que hay cosas que estando vacías siguen siendo cosas. Estas son religiones falsas. Una religión que diga que las cosas que están vacías no son cosas es la religión verdadera. Y ahora va la pregunta ¿y qué son religiones verdaderas y falsas? No las hay. Esto es muy primitivo. Esto puede ser posible en los asomos de la primera etapa y en la segunda etapa. No hay religiones verdaderas y falsas. En absoluto. En absoluto. Religión es la religación religare en latín que tiene la sombra con la realidad. Eso es todo. Si yo digo la sombra es que si ustedes se fijan y lo ponemos al revés ¿se entiende? Si yo cojo una amapola que es una sombra porque la amapola verdadera es infinitamente mejor y más duradera que la que tenemos aquí. Si yo cojo la amapola que es una sombra y la abro y digo sombra esta es su realidad en pequeñezco la amapola. Es que justamente la realidad de la amapola que yo encuentro la amapola no es su realidad porque la realidad no es sombra es luz. Entonces yo entenderé bien la amapola cuando la dé su verdadera dimensión que está más allá de ella. Religión es verdadera cuando entiende que las cosas son verdaderas según la cantidad que está muy mal dicho de realidad que tengan. Intentemos otra otro atajo a ver si ya lo puedo. que es lo que hace que una flor sea flor ella misma que es lo que hace que una cosa bella sea bella una definición artificial de belleza que es lo que hace que el hombre que existe exista su propia decisión su conocimiento su conciencia rápidamente entendemos que estas cosas son proyecciones de otro mundo para entendernos así entendernos bien proyecciones de otro mundo que buscan su verdadera realidad en el mundo del cual procede. Estamos en un mundo donde la realidad no está por tanto cogemos realidad del mundo de la realidad que está más allá. ¿Qué es lo que hace que una amapola sea amapola? La idea perfecta de amapola esto se llama religión la realidad de las cosas el corazón de las cosas el ser profundo de las cosas que el hombre llama Dios ya está es la religión el objeto de toda religión no es Dios y Dios es aquella realidad de la cual procede toda sombra por esto religión es aquella que admite que toda realidad no es más que una sombra habitada desde lejos por una realidad y chupada succionada hacia esta realidad el hombre que viene de arriba camina hacia por tanto esta religión no entenderá nunca que ser religioso sea algún asomo como el primer punto que hemos visto ser religioso es constitucional en el hombre no es accidental no es que el hombre es un pobre mortal que corre por el suelo de la naturaleza y de vez en cuando le es dado asomarse al misterio del más allá el hombre es un ser tal que por definición y constitución vive asomado al misterio del más allá en otra palabra viene con un hilo atado por detrás y con un cable que tira para adelante que vienen los dos del más allá y que encima le dan consistencia y realidad ahora tenemos que verlo desde otro ángulo un poco más conflictivo según Harvey Cox al cual conviene leer de vez en cuando este hombre es un batista norteamericano muy aficionado al catolicismo pero no es católico que ha escrito la ciudad secular por ejemplo y ha escrito la seducción del espíritu ahora este hombre tiene ideas de religión muy modernas y muy acertadas en la introducción a la seducción del espíritu nos dice que toda religión ahora yo creo que será mejor que toda religión desde que el hombre es hombre tanto si es la religión del hombre creador de Dios como la segunda etapa Dios creador del hombre toda religión está construida sobre dos quicios importantes el relato lo hemos puesto en el programa de hoy para que se retenga el relato y la señal o señales los semáforos es la distinción es muy útil por lo menos es muy útil porque son dos raíles sobre los cuales nos podemos entender sobre las cosas que han quedado sueltas ¿qué es relato? toda religión sea la que sea de la primera categoría de la segunda es igual tiene siempre relatos que suelen ser primordiales cuentos mitos de la creación por ejemplo si vamos a nuestros mitos a los de la religión judaico-cristiana lo entenderemos enseguida el hombre desde hace cuatro mil años por lo menos en Israel se está contando y después escribió el relato de la creación se dice cómo apareció el hombre y además hay otro relato que dice cómo el hombre empezó a ser desgraciado la caída otro relato nos cuenta cómo el hombre llegó a ser mujer antes de ser andrógino llegó a ser mujer la creación de la mujer luego cómo el hombre se despistó mucho y al final un diluvio esto es Gilgamesh un diluvio se comió al hombre pero otro relato nos dice cómo un hombre con su familia privilegiados se escaparon de este diluvio y además otro relato nos dice cómo se pasó de la situación religiosa de Jaín y Abel que contamos el otro día al neolítico este es Noé después del diluvio justamente que planta una viña y se hace sedentar y se emborracha porque la borrachera es religioso siempre y así sucesivamente el cristianismo tiene el relato por ejemplo de la encarnación de Cristo la vida de Cristo la muerte de Cristo esto es indispensable tan indispensable que en este mundo de sombras para entendernos los animales no tienen relatos tienen señales chillan errean gritan rebuznan no se cuentan cosas el hombre es el único ser de la creación que se cuenta cosas relatos y los relatos son primordiales y los primordiales que poseemos son siempre religiosos eso es fundamental fíjense que aún en el estadio este de que el hombre se asoma la religión le empapaba más de lo que él creía hoy y eso hay que corregirlo rápidamente también hoy si dijéramos cuándo es que es religioso el hombre lo situaríamos rápidamente ¿verdad? en el templo el domingo para nuestra religión en la religión era en el ramadán etcétera para el hombre primitivo recordemos bien que es religioso el engendrar el parto es religioso el comer es religioso la comida es sagrada siempre todavía lo es en muchos aspectos y en el cristianismo también es sagrado el morir es sagrado el sembrar se bendicen las siembras es sagrado el recoger la cosecha es sagrado es sagrado la despensa la mujer es la mujer de la despensa es la que tiene la despensa de las grandes semillas el futuro está en el seno de la mujer y en la despensa de la casa manipulada siempre por la mujer la afectividad de que habla milisea esto es religioso curioso ¿verdad? hoy decimos morirse morirse es lo más humano que sucede bueno para alguien si es religioso pero eso no es religioso morirse nacer nacemos en una clínica aséptica no parece ¿verdad? en cambio el hombre primitivo bailar danzar dormir soñar eso es sagrado bien entonces el hombre relata y relata cosas siempre religiosas sus relatos son siempre religiosos de origen de ensueños de evocación de muertos de engendros de gigantes lo que queramos de mal relatos la religión es de relatos no hay ninguna religión en la tierra que no tenga relatos primordiales Mircea Eliade también lo ha estudiado las religiones desde siempre se cuentan nuestros padres en el desierto tanto que lo cuentan los israelitas a sus hijos todavía Jesucristo murió y resucitó esto lo cuentan los cristianos a sus hijos otros dicen hubo un gran diluvio en la tierra por ejemplo los peruanos o por ejemplo el mito de Gilgamesh que se comió toda la tierra el hombre tiene relatos de forma que la religión siempre es de cuento 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 cuidado de contar cuenta cosas elementales cuenta el origen curioso por tanto el hombre apareció en la tierra de alguna forma misteriosa sagrada el hombre no nació de cualquier manera es una proyección que de algún lugar se arrojó para la tierra esto en primer lugar y en segundo lugar y termino porque luego lo vamos a discutir las señales una vez que el hombre ha contado sus cosas alrededor de las cosas que el hombre cuenta y que son vitales y que el hombre lleva en el corazón de forma tan entrañable que la sueña todos soñamos todavía con fantasmas imposibles son relatos con diluvios con persecuciones con matanzas con muertes con transmigraciones esto lo llevamos en el subconsciente desde dos millones de años el hombre ha almacenado estos cuentos dentro de sí y vivimos de ellos tan es verdad que vivimos de ellos que si ustedes han leído a Frankel el a la búsqueda del hombre el hombre busca de sentido dice que un hombre que no sueña vivo o dormido se muere el hombre que no tiene relatos que contarse se morirá vivimos gracias a los relatos que nos contamos que nos auto contamos o que le contamos al vecino por eso los niños van tan ávidos de relatos es constitucional la religión elemental la constitución del hombre que viene desde arriba es de relato eso es indispensable pero una vez que el hombre ha construido su relato y lo va pasando eso es tan vital que aglomera aglutina a los hombres alrededor del relato y nacen las religiones institucidas a lo largo de relatos nos sentimos hermanos en torno a un hogar o a una hoguera a un relato los relatos de la noche en las hogueras por ejemplo nos sentimos hermanos y nace la religión esta religión que está constituida de personas dos diez millones alrededor de la hoguera del relato esta religión se estructura y nacen las señales los semáforos después de los relatos se hace el grupo y el grupo se gobierna por señales estas señales son las leyes del juego del grupo las iglesias por ejemplo o las religiones ahora viene lo serio Harvey Koch como Eliade ya antes que él habían llamado la atención cuidado que si las religiones son elementalmente un relato no son todas y cuanto más modernas más relato recordar el cristianismo que es la que aglomera tanta gente que está hecha de relatos y de relatos sagrados los libros que relatan relatos son libros sagrados libros por antonomasia la biblia dicen los libros los libros una vez que el relato ha instituido un clan un grupo una familia una religión nace la estructura de la religión a través de señales estas señales son sensibles e invisibles por ejemplo los sacramentos por ejemplo una iglesia por ejemplo un rito por ejemplo una práctica religiosa Mircea Líade decía pero es muy importante en el principio toda religión consta fundamentalmente de relatos que es lo más humano que hay ya lo hemos dicho después vienen las señales las religiones de la tierra ninguna hasta ahora ha escapado a la leucemia leucemia es aquella enfermedad en que los glóbulos blancos se comen a los rojos y al final matan pues bien las religiones están en leucemia las señales se han comido los relatos y hoy el mundo se muere el cuerpo se muere porque las religiones no son más que semáforos funcionan divinamente los semáforos rojo verde naranja perfectamente pero no hay ni un solo coche que circule en la cima para que queremos señales si no tenemos relatos le llamamos mitos le llamamos mitología le llamamos primordialismo elementalismo infantilismo religioso a los relatos la gente ya no se los cuenta ni quiero ir a hablar de ellos y las religiones que son señales y te dicen si no crees este dogma estás excomulgado si no vas a misa los domingos te condenas si no fíjense a que conclusión hemos llegado por la idea de religión la conclusión es esta y digo que termino porque luego lo vamos a discutir que es religión entonces porque lo que hoy llamamos religión es la leucemia de la religión es lo que mata la religión la religión en minúscula se ha comido la religión en mayúscula o si se quiere el hombre de aquí abajo es tan simpático al ver sus proyecciones en la pared que dice esto es maravilloso tan maravilloso que no hay más que la fe no hay no hay tela aquí y el hombre dice que todo esto es suyo y que si no es suyo esto es que no existe el hombre es la dimensión de las cosas niega los relatos la fuente de los relatos aquel lugar y espacio desde el cual le viene a la cosa la verdad con lo cual tenemos un mundo de cosas vacías porque no tienen verdad más que la sombra que vemos proyectada había que recordar aquello de la de la lía era tan hermoso se acuerdan después de la batalla las sombras de los muertos se arremolinan alrededor de un poquitín de sangre como enjambres de moscas y le piden a Héctor que les deje chupar la sangre porque las sombras de los muertos si chupan sangre se hinchan otra vez y viven por lo menos un momento y Héctor con su espada indolentemente aleja las sombras esto es el mundo de un mundo de sombras que piden de alguna forma chupar un poco de sangre para tener un poco de verdad la sangre es la realidad la que viene de arriba pero como hemos llegado a la conclusión de que arriba no hay nada somos moscas enjambres buscando sangre para soñar un momento y no la encontramos tenemos una ciudad como esta inmensa de Madrid donde los semáforos perfectamente sincronizados funcionan maravillosamente y no hay un solo coche circular terminemos preguntándonos pues que es religión porque parece que la religión está matando la religión lo que llamamos religión son señales y se han comido el relato que es la verdadera religión bueno vamos a hacer un poco de recreo que lo pensemos así